Ahora sí, loco, me parece Chile, si le cantamos la bagencia a Fiel y Cumbira, para toda la gente Cumbira, esta turba se titula el gran señor, nuevo material del Chivo, en la mano de Trece, el Checo Proyecto Independiente. Desde que tengo que cuidar tu cariño, por tu capricho, ya no sufro tanto, desde que tengo que cuidar tu cariño, por tu capricho, ya no sufro. ¡Báile Cumbia! ¡Báile Cumbia! ¡Báile Cumbia! ¡Para todo el norte! ¡Para todo el sur! ¡Chica Pagador! ¡Báile Cumbia! 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 Caprichos, ya no sufro más Desde que no tengo quien pide su cariño Con estos caprichos, ya no sufro El estilo, el estilo de chico Baila cumbia, baila cumbia Con la carpa de rigor Dale Dale cumbia, dale cumbia Baila cumbia, baila cumbia Sigue, sigue, cumbia Vamos loco Intentó ser el amor que te hará olvidar Lo intentó, nunca lo logró, ni lo logrará Compartió su riqueza para obviar Un poco de amor, lo que nunca vos le supiste dar Desde que no tengo quien pide su cariño Hoy tu caprichos, ya no sufro Para la vaga y sevilla de loco Desde que no tengo quien pide su cariño Hoy tu caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo quien pide su cariño Como dice Hoy tu caprichos, ya no sufro tanto Ahora desde que no tengo quien pide su cariño Como dice Ya no sufro Al estero Al estero Seguí así vos Seguí así En la vida no te veo guacho Jumbia, punta Y como se jude De lo mejor guacho Seguí vos Y los aplosos para esta banda donde está, loco Para mi amigo Bruno Vaz, el DJ loco que vive quemado El chabón es un son de anda, boludo Pero vamos Aquí vos